Hola a todos, ¿qué tal? Soy María, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar unas pizzas de chorizo en forma de rosa, así que empezamos. Lo primero que necesitamos es una masa de hojalde rectangular, que cortaremos en tiras de 3 cm por el lado más corto. Yo ya las tengo marcadas y cortamos. En este caso nos van a salir 7. Le ponemos un poco de tomate frito en la base, unas lonchas de queso para sándwich y 3 trozos de chorizo que sobresalgan. Y con cuidado vamos a ir presionando y cerrando. Y cuando ya lo tenemos, lo abrimos. Y así con todos. Yo lo pongo en un molde de cupcakes y después vamos a tener que dejar que se cocine durante 35 minutos a 180 grados calor arriba y abajo. Y para que no se queme, os aconsejo taparlas con papel de aluminio por encima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.